Yo escogí este deporte porque desde pequeño fui un niño muy hiperactivo, un niño muy inquieto. Entonces cuando por primera vez me presentó la oportunidad de ver a alguien hacerlo, también quise realizar este tipo de deporte. Quise intentar esos mismos acrobacias. Nelson inició con varias disciplinas deportivas. Empezó con parkour, después de parkour entró a cheer y de cheer entró a gimnasia ya hace 5 años. Este deporte en especial te enseña a autosuperarte, a todos los días tratar de querer ser más fuerte, a no rendirte, visionar mis metas para poder llegar a ellas. Yo decidí iniciar este emprendimiento deportivo en Acacias porque siento que en este sector de Colombia la gimnasia necesita un fortalecimiento. Somos los primeros en el departamento del Meta en enseñar gimnasia en trampolinismo. Gracias a la estrategia Sacudete he podido de una idea plasmarla en una realidad. Ellos me han dado las herramientas para poder entender cómo es el cambio en el mercado, evolucionar y tener un plan de desarrollo en mi emprendimiento que es este club, esta escuela deportiva. El apoyo de Sacudete ha sido para mis hijos porque ellos están, esto es un emprendimiento familiar. En un momento se sentaron en la casa a hablarlo, a planificar esa idea y cuando nosotros conocemos de Sacudete nos da las estrategias y las herramientas para que ellos puedan desarrollar su emprendimiento. La enseñanza que me dejó la estrategia Sacudete es a tener una mejor gestión, a no sentirme solo y a ver cómo mi emprendimiento puede impactar en la vida de los demás jóvenes. Me ha enseñado a ser un líder, un líder de esta sociedad. El mensaje que le quiero dejar a la juventud es a nunca rendirse, a seguir siempre sus sueños, a tratar de siempre ser resilientes. Gracias por ver el video.